¡Arranco! Es como quien se abre las venas para que se desalgue poco a poco lo que tiene mi último guarda, su sangre. Noche y tiempo azul, sin un despertar. Frío y sol sin luz, roces sin hablar. Sobre un manto de silencio, una herida leve siento. Esto no es el fin. Mente en sanidad, no encuentro bondad. Frío y sol sin parar jamás. Esas deliciosas mentiras que tiene el hombre para ajustarse al paisaje. De siempre, el bombo no hace más que invitar la respiración jaleante de la tierra cansada de África. Noche y tiempo azul, sin un despertar. Frío y sol sin luz, roces sin hablar. Sobre un manto de silencio, una herida leve siento. No, esto no es el fin. Mente en sanidad, no encuentro bondad. Ríe sin parar jamás. Mente en sanidad. Mente en sanidad. Gracias por ver el video. 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 No encuentro bondad, ríe sin parar jamás. No encuentro bondad, ríe sin parar jamás. No encuentro bondad.